Hola, si en la sociedad de Beauty on the Rocks, les doy la bienvenida al cuarto vlogmas. Vamos a desayunar, no sé dónde, ahorita que lleguemos les muestro. Hola, acabamos de llegar a Antara y les voy a grabar poquito y si compro algo les más. Nos pasamos un poquito a la Plaza Carso, que es lo que está en la de toda la fumaria, porque vamos a ir a ver el Hello Kitty Café de Plaza Carso, porque si no es el Chateau, este es el normal, el primero que enamoraré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y está súper bonito, estoy bien feliz de estar aquí. Falta conocer el otro, pero este está divino. Miren, José Enrique se pidió un latte, nos dieron esta galletita y yo me pedí un white mocha frappiado, está frío, vean nada más que bonito el vaso. Y este es el pastel Red Velvet que pedimos. Miren, me compré algo que tal vez no se esperan, creí que no le iba a comprar, pero me ganó y aparte quería redimir mis puntos y aquí en México si hay al menos algo que vale la pena para redimir puntos. Miren, me compré algo que tal vez no se esperan. Miren, me compré algo que tal vez no se esperan, creí que no se esperan. Gracias por ver el video. 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 Y así es como termina el día. Mañana vamos a empezar otro. Y mañana va a ser el último para completar el vlog más número 4. Bye. Hola, hoy es martes 13. Son las 12.49, estamos en el centro. Son las 12.50, estamos en el centro. Son las 12.50, estamos en el centro. Son las 12.50, estamos en el centro. Acabamos de terminar de comer En un restaurante muy bueno De marisco sinalense Se llama mi compachada Se los recomiendo Aquí en la Roma Y ahorita vamos a ir a una tienda Una tienda vintage de ropa Que se llama Goodbye Folk Creo Y va a ser todo por ahorita Y va a ser todo por ahorita Y va a ser todo por ahorita